La policía de Little Rock dio una actualización sobre un tiroteo el miércoles por la noche en el que un adolescente murió y otro resultó herido, confirmando que una tercera persona también resultó herida en el incidente. En una actualización del jueves, las autoridades dijeron que una tercera persona resultó herida en el tiroteo que ocurrió en la 7700 North Chicago Road. Los funcionarios de la policía dijeron que la víctima fue llevada a un hospital local para recibir tratamiento, pero más tarde fue dada de alta.